Que les molesta mucho que yo pase de hablar de País Vasco, de Navarra y de toda España cuando nos mataban por defender la libertad. Les molesta mucho a esos políticos de la corrección que yo ahora directamente lo hable con el independentismo de Cataluña. Pero me da igual, lo quiero hacer. Los mismos que dicen que deje de hablar del terrorismo porque ya no da votos y que total, si las víctimas ya, bueno, pues ahí está, ¿no? Los mismos son los que dicen, no, no compares a la cale borroca, a Berchale, con la cale borroca que está ahora teniendo lugar en Cataluña. Y yo lo voy a comparar, por supuesto que ya sabemos que no se mata en Cataluña. Por supuesto que ya sabemos que afortunadamente no tenemos que lamentar las coacciones violentas que sufríamos anteriormente. Pero por desgracia la situación empieza a aparecerse en algunos puntos. El otro día vimos cómo, en 1 de octubre, unos energúmenos de la propia cale borroca independentista intentaban asaltar el Parlamento. Apalearon a policías y a guardias civiles que se estaban manifestando. Le partieron la nariz a una mujer por quitar lazos amarillos unas semanas antes. Y sacaban pancartas y coro de Piscaterra yure, que fue una organización terrorista muy vinculada al entorno a Berchale, que cometió 200 atentados, algunos de ellos brutalmente sangrientos. Eso está pasando ahora en Barcelona. Y eso está pasando con la complicidad, o al menos con la inacción, de los partidos que deberían estar desde el Gobierno de España poniendo coto a eso. Nosotros lo decimos todas las semanas. Que pongan orden en Cataluña. Que ya no es una cuestión de radicalidad, de xenofobia, de supremacismo, que también. Es una cuestión ya de seguridad. Es una cuestión de que no se puede vivir en las calles sin el riesgo de que te insulten, de que te amenacen, de que pinten tu comercio, de que vayan al colegio de tus hijos a humillarlos porque hablan en un idioma o en otro. No se puede ya vivir. Es un alfinalismo que no deja ya respirar en una sociedad que había sido un ejemplo apenas hace 20 años de sociedad cosmopolita, abierta, mediterránea y abierta. Gracias. Gracias.